Aunque tenga la boca llena, les voy a hacer un vídeo. Charrar no voy a charrar mucho. Ya he hecho dos vídeos antes que no he dicho ni mu. Mirad qué huevos. Mira, Francisco Barroso, qué huevos tengo. Mira que eres malo. Me dice, Emilio, ¿qué tienes? ¿Un huevo solo? Yo digo, ¿un huevo? Digo, pero ya quisiera mucho tener este huevo. Me parece que esos huevos están un poco pasados. Sí, sí, están pasados, sí. Sí, sí que están pasados, sí. Mmm, qué cosa más bonita. Esto hay que hacerlo con delicadeza. Para no... No romperla. A ver. A ver. Este trozo, este trozo que se ha caído, me lo como. Pues igual al lado hay alguna nueva. Y aquí, otra pasada también. A ver. Menos mal que hemos ido al coche a descargar. Si no, ya te cagas. Pues nada. Mmm, se ha roto un trozo. Me lo estoy comiendo. Está muy bueno. ¿Una solo? ¿Una solo? Vamos a ver. Ahora voy. Si, pa, pues voy. A ver si saco esta de aquí. A ver. Voy para allá. Y los boletos. Madre mía. ¿Por dónde paran? Ah, ve, sí. Aquí hay una pasada. A ver este bulto. Esta está pasada también. Aquí hay un bulto. Bueno, aquello es una torta. Sí, no, no. Estamos en buen sitio. Estamos en buen sitio. Porque vamos, esto no es una cesárea. Vamos a quitar el terrón de tierra. Mira cómo levanta el terrón de tierra. ¿Cómo va? Vamos a por ahí. ¿Va bien? ¿Qué ha dicho? ¿Que va bien? Sí. Ay, la madre que lo varió. Yo cuando salgo a coger setas con él y no lo oigo, no es que se haya perdido. Es que está en el tajo. A ver, habrá que mirar esto bien. Porque claro, mira, ahí hay otra pasada. Aquí, cuando menos te descuidas, pom. Leches me he dejado yo. Al otro lado. Boletus, boletus. Vale, ahí está el grupo, ese de antes. Y habrá que darse una vuelta por aquí. No, no por nada. Por si cogemos alguna paella más. Y eso, ¿qué es lo que le he dicho yo antes? Lo que le he dicho yo antes a alguien, amigo. Que hemos ido al coche a descargar. Si no, aquí alucinas. Bueno, vamos a apoyar. Bueno, y aquí tengo el bocadillo. A ver, vamos a ver qué hago con el bocadillo. Porque yo digo, a ver si ellas aguantan un poco, me dejan comerme el bocadillo y luego, pues continúo. Pero va a ser que no. Y claro, como voy a llevarlos a un sitio que ya estuve el otro día, que estaba lleno. Digo, me dará tiempo de llegar. Y así me como el bocadillo tranquilo. Pues va a ser que no. Bueno, ahora me apaño. Vamos a ir cogiendo, ir cogiendo y metiendo esto por aquí. Mira cómo canta. El español cuando canta o está jodido, poco le falta. Pero nosotros no cantamos porque estemos jodidos. Que va, que va. Nosotros cantamos de alegría. Tenemos una alegría en nuestro cuerpo. ¡Buuu! ¡Qué alegría tenemos en nuestro cuerpo! ¡Hala! Bueno, no está mal, no está mal. ¡Joder, ya me he pisado los cordones! ¡Ay! Esto te digo yo. Si es que no me mató de milagro. ¡Y cago en la puta! Cuando veas a mi madre me dirá, ¡Serás de porro! ¡Hostia! Que han salido disparadas. ¡Me cago en la puta! Si es que no me he matado de milagro. ¡Qué desgraciado soy! ¡Qué desgraciado que soy! Bueno, como dice mi nena, ya está, ya está papi, ya está.